Unidad Móvil con Magdalena Guzmán va a aclarar un poco esta situación que se planteó en San Miguel con la presencia del Ministro César Cocarico. Magdalena, adelante por favor. Así es, Fernando, el Ministro César Cocarico nos va a dar todos los detalles. Es importante recordar que el día de ayer él participó de una reunión con las diferentes autoridades en el municipio de San Miguel de Velasco. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es avasallamiento? ¿No es avasallamiento? ¿Son asentamientos legales o ilegales? Todo nos lo dará a conocer el Ministro del Área al respecto, el señor César Cocarico. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Saludos, desprecioso a Santa Cruz y a toda Bolivia. Ayer en la reunión, la problemática de tierras hemos resuelto. Porque las mesas técnicas que hemos armado en el 2018, desde abril, eso es lo que va a continuar. La problemática de tierras se expresa de la siguiente forma. El año 2003 se ha declarado 345 mil hectáreas de tierras fiscal, que es todo esto. Dentro de esto existen áreas no disponibles porque son bosques experimentales, como por ejemplo este pintado de azul. Ministro, ¿esto es la chiquitanía? Es San Miguel de Velasco, todo esto es municipio de San Miguel de Velasco. Dentro de San Miguel de Velasco hay 345 mil hectáreas de tierras fiscal. Sobre estas 345 mil hectáreas hemos dispuesto asentamiento de 66 comunidades. De 66 comunidades, 35 comunidades, que son estos de naranja, los que se ha asignado a miembros de la Federación de Campesinos de Santa Cruz. Los amarillos son los que corresponden a comunidades interculturales del departamento de Santa Cruz. Y estos rosados son los que corresponden a la CIDO, a las comunidades indígenas, naciones indígenas originarias de aquí de Santa Cruz. Estas son comunidades organizadas con gente que pertenece a indígenas de la chiquitana. O sea, a muchos hermanos que necesitaban tierras en esta área se les ha asignado a través de comunidades. ¿Qué es lo que sucede? Sobre estas comunidades asignadas se han asentado varios ciudadanos de San Miguel de Velasco. Son 107 ciudadanos que están asentados acá, por ejemplo. Aquí está asignado a comunidades, sobre eso están asentados muchos ciudadanos. Son 107, acá también. De todas maneras existen áreas, piezas fiscales con los que podemos trabajar. Lo que les hemos propuesto es que donde hay sobreposición, respetamos a los ciudadanos de San Miguel de Velasco y reubicamos a las comunidades donde hay piezas fiscales. ¿Por qué las mesas técnicas? Ellos mismos están ubicados de esta forma, son 107 familias, pero también están ubicados dentro de reservas. Este celeste es una reserva y ellos se han asentado dentro de las reservas que no corresponden. Por tanto, tendríamos que trabajar en poder ubicarlas en áreas fiscales donde son disponibles. Esta problemática de piezas que corresponde solucionar en la mesa técnica, por eso decimos que está resuelto. Ellos nos han dicho dos condiciones para hacer la mesa técnica. La primera, el hecho de que se levanten los procesos penales. Hagamos el desistimiento de los procesos penales que se han iniciado por avasalamiento. Nosotros no hemos hecho ningún avasalamiento, hemos asentado sobre piezas fiscales. Lo que pasa es que sobre esas piezas fiscales asignadas es que hay gente que se ha ingresado. Por eso hay procesos penales. Esos procesos penales se hemos establecido esta noche en una evaluación técnica. Vamos a hacer estos desistimientos. El segundo requisito fue que se destituya al viceministro Dorado, Pedro Damián Dorado, que es del lugar también. Y ahí ya creo que no corresponde. Problemática de piezas en este momento está resuelta absolutamente. Trabajamos en mesa técnica para resolver estos asuntos puntuales que tenemos. Pero lo político que se ha incorporado creo que no es justo. Santa Cruz no puede paralizarse por pedido de destitución de un viceministro. La problemática de piezas está resuelta. Pero aquí lo que se está buscando es de problematizar por la destitución de Pedro Damián Dorado. Me parece injusto. Es decir, que estos asentamientos en el municipio de San Miguel son todos legales. Ya tienen las resoluciones, no van a ser anduladas. Son 66 comunidades que tenemos que trabajarla. ¿Cómo las reubicamos? Hay que hacer la evaluación, evidentemente. Hay muchas comunidades donde probablemente hay gente que no ingresó al lugar después de tanto tiempo. Entonces hay que hacer un trabajo técnico. Las 66 comunidades, que 18 comunidades son de la propia Chiquitania, de gente de la propia Chiquitania, creo que necesitamos trabajarla para poder reubicarla. No hay ningún problema. A priori no podemos decir que las anulamos. Eso quedamos el día de ayer. Todo eso trabajamos en una mesa técnica. Aquí lo que se quiere obstaculizar, la celebración de esta mesa técnica, con un pedido político que es la destitución de Pedro Damián Dorado. No es justo. Muchísimas gracias, ministro. Estaremos a la expectativa de lo que pueda suceder entonces en cuanto a la problemática de San Miguel de Velasco. Es importante también informar que en horas de la mañana el ministro César Cocarico ampliará también estos temas con mayores detalles dando una conferencia en Santa Cruz. Pero ha sido claro, Magdalena, el ministro César Cocarico en esta explicación que ha hecho sobre la base de los asentamientos y dotación de tierras que se dan en esa zona. Se va a seguir trabajando en estas mesas técnicas para ver cómo se puede reubicar aquellos comunarios que están en esta zona. Un tema es el tema de tierra, otro tema lo dijo el tema político con este pedido de la renuncia del viceministro Pedro Damián Dorado. Pero creo que la explicación del ministro ha sido clara para Levántate Bolilla. Muchas gracias, Magdalena, por haber conversado con el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico.